Todo tiene que ser difícil y lo fácil de cerrar Hoy solo quiero verte y explícate por qué no voy a estar de pie No he dejado de amarte, no hay nada que lo pueda hacer Es que lo siento, cada día yo quise decir que quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte cuando sabía que algo no estaba bien Quise enterrarte para olvidarte, quise guardarme todo lo que siento Ahora sé reconocer que es el momento de empezarte así, no Es ahora puedo verte, ha cambiado mi papel, tendido que después Y aunque no quiera amarte, no hay nada que lo pueda hacer ¿Qué luces? Yo te lo siento, cada día yo quise decir que quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte cuando sabía que algo no estaba bien Aunque quise seguir mirando a otra parte Hoy vengo a repetir